Suspiros ocultos más oscuros que viven en ti. La mente humana es todo un misterio y en ese laberinto de pensamientos, ideas y sensaciones puede esconderse muy discretamente un siniestro y perverso ser. Que nadie puede percatarse de que existe hasta que es demasiado tarde. Son dominados por sus fantasías y las más escalofriantes pasiones humanas. Convirtiéndose en un depredador que acecha en silencio a la vista de todo el mundo. Esperando el momento indicado para matar a su víctima. Acompáñanos para adentrarnos en las historias más impactantes de asesinos seriales. Esto y mucho más podrás encontrar en nuestro nuevo podcast. No te pierdas las más increíbles crónicas de misterio, ocultismo y sucesos sobrenaturales. Solo en Observador Paranormal. Óyennos Audio